Ha llegado la novia de Venom a la tienda, o algo así, Fedra Festivalera, es como se llama, tengo que ser sincero, no más pavos, ya no se gastan pavos, ya una semana muy movida, pero que es lo que nos trae este pack, este pack por 1700, de nuevo, un precio bastante sexy, no se los voy a negar, bastante bueno, trae la skin Fedra Festivalera, que la están viendo aquí, esta tipa es la misma del club de Fortnite, ¿cierto? ¿Cierto? Creo que el nombre es el mismo, Fedra, momento, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy loco? Es posible que esté loco, pero bueno, vamos a revisar, esta es una tipa que es bastante popular del club de Fortnite, oh sí, sí, que es la misma, claro que sí, Fedra, es la misma tipa, yo estoy tapándola completamente con mi cámara, pero les prometo que sí, esperen, voy a checar un poco la cámara, eso, ahí está, es la misma, así que yo no sabía que era una reskin, bueno, una reskin, una nueva versión de Fedra, interesante, eso le da puntos extra en mi libro personalmente, así que sí, esta es Fedra, ok, ok, para quienes no tuvieron la del club de Fortnite en su momento, pues bueno, ya pueden tenerla aquí, solo tiene este estilo, no tiene ningún otro estilo adicional, ella sigue con su rollo dark particular, pero vaya que lo ha llevado a un lugar diferente, tiene fauces feroces de mochila, de nuevo, esto, todo esto es como, esto es como, esta es la perfecta mochila para Eddie Brock, vean que se mueven los dientes, vean que están como palpitando extraño, vean, están como, ahí se ven, ahí se ven, tenemos Pesadilla Stigia, que es este pico, será que lo vemos, ok, tendrá algún tipo de estela, ok, tiene impacto negro, y también es un paraguas, ella tenía un paraguas en el club de Fortnite, esa es como la evolución de la skin del club de Fortnite, interesante, interesante, esa skin de pronto hizo un giro más interesante, no por eso la voy a conseguir ahorita, pero es interesante, y personalmente lo que más me intriga y lo que más me gustaría comprar es esto, este papel, colmillitos se llama, obviamente no es interactivo ni nada particular, pero por qué digo esto, yo sí que uso Venom y demás, y no solo para Venom, pero en general es una, es un muy cool estilo, me gusta el rollo que tiene, y sí, si ustedes tienen las skins de Venom, este es de, ahora este, este es el nuevo mejor papel de Venom, igual hay otros papeles buenos para Venom, pero este es top increíblemente bueno, 10 de 10, por Dios, pero bueno, todo esto es por 1700 pavos, que sobra decir, código 8bit0 en la tienda si quieren apoyar directamente al canal, de manera directa y absoluta, pero no solo eso, también, a ver, par de cosas, 1200 la skin, creo que es un sólido precio, además que trae una mochila, que no suelen traer mochila las skins verdes además, ok, 1200, no está mal, tenemos el pico por 800, creo que es un pelín demasiado, creo que de pronto 600, lo pensaría un poco más, pero igual yo creo que es mejor comprarlo en el pack en conjunto, y 300 por el papel estentador, no se los voy a negar, pero no pienso gastar más pavos, maldita sea, épica, alejate de mis pavos, así que bueno, es lo que tengo que decir por ahora, que les ha parecido, esa es la nueva skin en la tienda ahora mismo, la conseguirían, no la conseguirían, están tentados, o ya se gastaron todos entre Jack y Michael Myers, pongan abajo en los comentarios, nos vemos en el próximo episodio, y en la próxima, bye bye. Chau.